Alma, yo soy tu amor, viajero, mi capitán. En mi vela más alta va tu recuerdo y mi voz por la brisa te busca en el mar. Peso largo de espuma te daría para ser en tus brazos como el mar. Y hechizarte de bruma y lejanía y en soñación lunar. Yo soy tu amor, viajero, mi capitán. En mi vela más alta va tu recuerdo y mi voz por la brisa. Te busca en el mar. No te vayas. Sigan. Es un momentico, ya vuelvo. Suéltela, bachiller, que no se le va a volar. Está equivocado, almirante. Yo estoy primero. Capitán, para otra ocasión. ¿Cuánto va? El que no arriesga ni pierde ni gana. Tiene todo lo que yo tengo contra todo lo que usted tiene. Haga. ¿Qué pasa? No tengo. Tú lo tengo. Tengo la otra vez que háglos. Tengo que hacer reprisas para que se despegue. ¿Qué pasa? No tengo que hacer deprimiento. No tengo que hacer deprimiento. Sé que esto es. Tené el deprimiento. En la hora de ese día, se puede ver. ¿Qué pasa? No tengo que hacer deprimiento. Un momento. Está bien. Tengo que hacer deprimiento. Otra tapada. Pide otra, mi amor. Ahora vengo yo, el haz de oros. Venga otra. Al siete, Paco. Arriba. Siete y medio, bachiller. Gané con el haz de oros. Está bien. Otra vez será. Acomódate que nos vamos. ¿Nos vamos? Se irás tú. No, bachiller. Usted ha perdido. Usted se va conmigo, Esperanza. No, señor. No está viendo que ella está con un hombre. Entonces, ¿esa cuenta de guapo o qué? Vamos. Acomódate. Llévese Por supuesto No hay aquí hombre que me la quite No hay aquí Tenías que ganar mi amor Porque yo soy el as de oros Me lo dijo Boku Esta tarde me echó las cartas y me dijo Tú eres el as de oros Estás rodeada de caballos Y de espadas Eh, ah no compadre En mi negocio no Aquel que quiera hacerse cariño se va para su casa Ah 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 Gracias.